En inglés el verbo, to be, significa tanto ser, como estar, los nombres personales no se pueden vivir en español, donde podemos decir, so, en vez de ir a uso. En inglés, simple hay que decir, use, o sea, I am, y ese I siempre se escribe en mayúscula. Mayúscula, voy a evitar, y el símbolo. Gracias por ver el video. Gracias.